Y la economía está directamente vinculada, relacionada, interrelacionada con la política y la fragilidad de uno, acentúa las contradicciones y las fragilidades del otro y viceversa, se retroalimentan en un círculo que por cierto no es virtuoso sino que es absolutamente vicioso. En una Argentina donde las señales que se han dado no solamente no han terminado de calmar una situación muy delicada, muy conflictiva, sino que por el contrario muchas de ellas han servido para agigantar las diferencias, para aumentar las dudas, para llevar más intranquilidad. El último dato, si bien va a ser corregido inmediatamente en la jornada de hoy, provino del exterior de la calificadora Standard & Poor's que declaró en default técnico la falta de cumplimiento por parte de la Argentina. Esto va a ser corregido en el día de hoy apenas se publique el decreto con la reperfilación del tema de los vencimientos de la deuda y además con el conocimiento de que el proyecto ingresa en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero de cualquier manera eso también trajo confusión. Se sabe que hay gente del gobierno que está buscando nuevos contactos con la oposición, básicamente con Alberto Fernández y su equipo, a quien la Cunsa le había solicitado, le había pedido prudencia a la hora de pronunciar expresiones que pudiesen afectar la marcha normal de la situación. Convengamos que en las últimas horas no se han podido conocer. Ustedes hace un rato le mostrábamos lo que fueron las entrevistas de Alberto ayer con los periodistas. No quiso hablar de los anuncios de la Cunsa ni del proyecto. Dijo, no lo conozco, así que no puedo hablar de algo que no sé. Además, Fernández le va a poner un impas a su presencia en el país. Se va por siete días al exterior con esto. Busca darle tranquilidad a lo que le ha planteado el ministro La Cunsa en el sentido de que no se le arroje más leña, más nafta a un fuego que no necesita nada para seguir avivándose. Paralelamente, los datos que se conocieron el día de ayer siguieron siendo negativos. El dato del empleo en Córdoba, el dato de la caída de las ventas en agosto también medido por los supermercados de Córdoba, para hoy citada la Comisión del Salario Mínimo y se sigue extendiendo la brecha entre la canasta básica alimentaria, que es lo que van a plantear los gremios y las entidades sindicales y lo que seguramente va a terminar fijado. Hoy, entre una medición y la otra, hay un 150% de diferencia. Cuando arrancó en el año 2016, eso era solamente del doble. Dicen que Dante Sica, el ministro, va a laudar entre empresarios y sindicalistas produciendo un aumento de entre el 28 y el 32% para el salario mínimo vital y móvil.